Bien, ahora vamos a aprender a preparar bebidas para limpiar los riñones y mejorar la circulación sanguínea. Estas bebidas que te voy a compartir son de gran alcance para ayudar a limpiar los riñones y mejorar la circulación, así que prepárate. Jugo de arándano. Los arándanos rojos han sido y siguen siendo grandes aliados para la limpieza de las vías urinarias. Lo más recomendable siempre será realizar tus propias bebidas. El zumo de remolacha. La remolacha y su jugo contiene betaina, un fitoquímico el cual es fuerte a antioxidante y hace la orina más ácida. Número 2. Jugo de remolacha. El zumo de remolacha, como te mencionamos, puede mejorar la función del riñón mediante la eliminación del calcio y prevenir los cálculos renales en el futuro. También puede ayudar a mejorar la circulación de la sangre. Número 3. El jugo de limón es un componente de acidez natural. Eleva el citrato de la orina, que es importante para la prevención de la formación de piedras en el riñón. Para tener un rápido jugo de limón para una mezcla de limpieza, exprime el jugo de 4 o 5 limones en un cuarto de litro de agua o un poco más y ya está listo para ser consumido. El agua tibia con limón puede cumplir la misma función depurativa. Y por último, la mezcla para limpiar los riñones a base de vinagre de sidra de manzana, limones y agua purificada. Este es uno de los remedios más efectivos para ayudar a los riñones. Basta con mezclar vinagre de sidra de manzana, limones y agua purificada. Con estos ingredientes ahora solamente vas a realizar una bebida potente para depurar el organismo. Yo te recomiendo utilizar 3 cucharadas de vinagre de sidra de manzana, el jugo de 3 limones y un litro de agua. Esta bebida la vas a consumir a lo largo del día y verás cómo te lo agradecen tus riñones porque vas a comenzar a sentir beneficios desde la primera toma. Así que ya lo tienes, hoy aprendiste a preparar bebidas para limpiar riñones y mejorar la circulación sanguínea.